Como Luz María Paz, de 49 años, fue identificada la mujer que en horas de la madrugada de este miércoles 11 de octubre fue degollada por su esposo al interior de su vivienda en el sector Brasil de Bosconia, Cesar, con un machete. El presunto agresor, que responde al nombre de Albeiro Ariza, se entregó ante las autoridades. Al parecer, el agresor llegó bajo el estado de alicoramiento y tras una fuerte discusión cometió el crimen. No, yo no, él llegó ervio a la casa y peleando se inició una discusión verbal y luego él tomó un machete y le propinó un machete en la cabeza, parte de aquí del cuello. La pareja de esposos se dedica a la venta de gaseosas en los buses y frito en el cruce del municipio.